Bueno pues que onda aquí estoy de regreso con un nuevo video y pues como pueden ver este video es de Shadowgun Deadzone Partida a muerte y pues nomás jugué dos partidas y pues ya las grabé y todo nomás que estoy comentando en los videos Y pues esta partida fue en el mapa que no me gusta, el mapa que siempre me ha tocado Este mapa el que pues el que va algo caca ¿no? Y pues al parecer si me fue bien en este mapa esta vez, si me fue bien, nomás que me mataron ahí ¿no? Pensé que lo iba a matar, oh si lo logré matar a ese tío, ese tío pensé que lo iba a matar pero no lo maté Y luego me terminaron matando del otro lado ¿no? Oh no, 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 yo los terminé matando ¿no? A ver al parecer tuve tres kills ahí La verdad no recuerdo que pasó en esta partida La grabé hace como unas dos horas Traté de hacer muchos videos pero si ganaba las partidas pero me iba bien mal Como tenía partidas de 27 a 10, 27 a 12 Pero eran como partidas donde te mueres mucho y luego como que te vas en una racha bien grande ¿no? Y pues esos videos como que para mí no son buenos Los de cuando me muero un chingo y un chingo y luego me voy en una raja por un momentito Pero luego me voy, pero luego me están en chinga ¿no? Me ponen en chinga Y ahí ese roquetero me mató y me quitó mi racha en la que estaba Y pues sí, al parecer este video sí, este gameplay sí estaba chido porque no habían muchos pros ¿no? So, si tuvieran una partida de pros me hubieran chingado ¿no? Y pues sí Ahí, ahí me siguían dando asistencias todo este día cuando estaba tratando de matar a tíos Me daban muchas asistencias, no los podía matar a todos Siempre eran de 60 a 60 a 60 Y pues sí, valía caca ¿no? Aquí logré matar ese, oh no, pensaba que lo iba a matar pero ya estaba en salud baja Y pues no me pude arriesgar a poner toda mi cara ahí enfrente para que me chinguen ¿no? Porque todavía quería vivir y pues sí Aquí me fui en una racha bien buena, mataba y mataba Me iba para el otro lado y mataba y mataba a papá Y pues sí, no he usado la Warmonger ya en días porque Pues he estado jugando en puras partidas de, de, con Sniper ¿no? He estado usando la Surgeon y luego la, la Doomhammer y sí Pero en este video decidí de jugar nomás con la Warmonger Ya que, um, era como 3 segundos para cambiar de arma Y pues luego cuando uno de los enemigos estaba enfrente de mí Pues me quería cambiar la arma pero no podía porque estaba Porque ya me estaban chingando ¿no? Y pues decidí nomás jugar con la Warmonger Y pues al parecer me, me fue bien ¿no? Aquí logro matar a este tío Me lo chingo ahí, ah, órale, me lo chingo ahí Luego este tío estaba ahí paradote, no hacía nada el wey Y pues me lo chingué ¿no? Aquí como que no lo podía matar ahí hasta que lo logré matar Y pensé que me iban a matar con granada ¿no? Porque me hizo melee pero afortunadamente no me chingaron ahí Y seguí matando ¿no? Y sí, pero para los weyes que Para los weyes que ven Unkilled y ven mis videos Ya les dije que pues todavía no voy a jugar Unkilled No voy a subir videos, nomás va a ser de como puro Shadowgun Deadzone Y otros juegos que a ver si logro agravar Y pues sí, nomás les digo eso porque Pues no me da ganas de grabar Unkilled ¿no? Y pues sí Aquí como, como parecen ahí los weyes Siempre me gusta como hacerle que Me gusta esconder Me gusta esconderme para que Para que no piensen que estoy ahí ¿no? Me gusta esconderme y luego me salgo y luego me los chingo Como aquí, aquí me escondo Pero creo que me vio ese tío Pero no hacía nada el wey Estaba chido ahí Y pues sí ¿no? Aquí también creo que me fui en una racha bien buena Aquí me logro matar a este tío El Salvatrucha Ese wey me seguía chingando en otra partida Que estaba jugando con En partida muerte Me seguía chingando el wey Y aquí en este video me lo seguía chingando yo a él Pero sí ¿no? Aquí pensé que me iba a matar el tío Porque ya estaba en salud baja Pero afortunadamente no Y aquí es donde me chingaron Me chingó con su Doomhammer el tío Y pues sí ¿no? Aquí ya vi que ya tenía 30 keos Y faltaba como un minuto más Y pues dije que Pues en mi mente estaba diciendo Ay no mames Ya mero va a acabar la partida Pero sí tengo mucho tiempo Para poder sacar un 40 ¿no? Y pues me estaba Me estaba yendo así en chinga Así como Tengo que matar y matar y matar Para sacar un buen score Y pues aquí mato a este wey Pero luego Aquí no me gusta estar Porque luego me tiran granadas los weys Y ahí pensé que me iban a matar Pero porque ese roquetero ahí Tira su bala Pero no me mató el tío Afortunadamente viví Y ahí es donde me matan Ahí podía matar a ese tío Y podía tener como 37 o 38 keos Pero desafortunadamente no Y luego aquí ya 6 segundos Y estaba tratando de buscar y buscar Maté a ese tío Quería matar a ese pero no Pero por lo menos gané la partida No gané la partida Pero no pude sacar mi 40 No pude Aunque sí podía sacarlo Pero no pude ¿no? Pero ahí en el futuro Ahí voy a sacar un video de Con 40 keos ¿no? Siempre a mí Siempre que juego Siempre me salen 37 kills Y como 6 muertes o 5 Ese siempre ha sido mi número Con 37 También en mis viejos videos No sé si he grabado Yo antes tenía un canal Donde tenía 100 suscriptores Era como mi primer canal Pero lo borré Porque ya no quería subir videos ni nada Pero yo tenía un video Creo que era en 2014 Donde subí Cuando tuve un buen Tuve una partida buena Que grabé Era de 37 kills Y 7 muertes Y pues básicamente El número 37 Ha sido mi número Mi número Que siempre me ha tocado ¿no? Porque Todas las mejores partidas Que he tenido en Deathmatch Siempre han sido Con el número 37 Nunca he sacado 40 kills En Deathmatch En todo mi tiempo De jugar Shadowgun Deaths ¿no? Pero sí he sacado 40 kills Pero ahora cuando era Como ranco 40 Cuando yo era ranco 40 Saqué como 40 kills 40 kills Y 6 muertes Pero como que ese Esa partida No lo No lo cuento Porque eran mi segunda cuenta Y pues Era con un poco de personas Que eran nudes Y pues Pues sí Era un ranco bajo yo Cuando los rancos bajos Jugaban con los rancos más bajos ¿no? Y pues sí No sé si todavía es así Pero No sé Este güey era Este güey También me lo topé En Creo que era él No sé No sé quién era No, no creo que era él Güey Pero Pero sí Esta partida También me fue bien Saqué un 30 plus También Estaba chida La partida Y pues sí ¿no? Eh Pues Ahí lo traté Le traté de hacer Mayday Pero luego vi que me disparó Y dije Puta madre Ya me chingó ¿no? Me chingó el güey Y pues sí Aquí me traté de quedar aquí abajo Porque no quería que me tiren una granada Aquí cada vez que camino por aquí Me tiran una granada Y me chingan Ahí también Ahí abajo Aparecieron dos tíos Y no lo quería arriesgar O me fui un poco para atrás Porque No me quería morir Y Pues el tío me dejó en salud baja Aquí lo logré matar No sé cómo Pero Lo logré matar al tío Y también Me lo chingo Y me lo chingo aquí Cuatro kills Cuatro Cuatro Soja Soja Ese güey ¿Cómo se llama? El amente de tu jefa Ese güey No era Ese güey usaba la plasma Pero no era tan bueno el güey No era tan bueno Pero Me fue bien Ya ni sé de qué hablar papá No sé cómo me fue esta partida La verdad No sé No sé No sé Oh Yo estaba pensando en sacar la sniper Pero También como les dije Estaba jugando muchas partidas hoy Y pues jugué como dos horas La verdad No estoy mintiendo Jugué como dos horas Shadrugandetsu tratando de sacar una buena partida Y pues no saqué nada bueno También traté de jugar algunas partidas de zona de control Pero las partidas ya estaban jugadas Como a mitad y mitad Y pues la verdad no hubiera sido nada bueno Y también Traté de jugar algunas partidas de partida a muerte Pero algunas ya estaban como mitad y mitad Y ya estaban jugadas Y luego algunas partidas me metían a partidas donde Estaba un mapa que odio mucho Que no me encanta Es uno de los mapas que más odio Y pues me seguía metiendo en ese mapa Y luego dije A la verga Me estaba enojando un chingo Pero Logré sacar estas dos partidas Eso es lo chido Y ya un minuto más Bueno Básicamente dos minutos más Para que termine el video Les quiero decir Que Pues que me Para los que quieran jugar conmigo Nomás Déjenme sus Sus usernames Sus Sus nombres Para que los agreguen el Shadrugandetsu Y a ver Ahí si jugamos unas partidas de zona de control O de deathmatch Va a ser más de deathmatch Porque A mí me gusta más partida de muerte Que zona de control Y pues va a ser más chido ¿No? A ver si saco premium o no sé Para jugar partidas en privado Y si no saco premium Pues Pues ya que no Vamos a jugar partidas de De partida de muerte Y a ver Que pedo A ver si me logran a ganar Porque Soy bien pro ¿No? No la verdad Malo caca A mí me chingan un chingo de tíos Y si A ver ¿Qué más? ¿Qué más pasó aquí? ¿Qué más? ¿Qué más? En este mapa casi no saco buenas Buenas partidas Porque A cada rato me siguen matando Con sus granadas Eso también era un problema Que me siga pasando En una de las partidas Que estaba grabando Me siguen tirando Granadas y granadas Luego con los paneada Me tiraban granadas Y me moría con los paneada Luego Pues si me siguen chingando Los tíos Y si no Y a ver 27 segundos más Para que termine la partidita Papá Maté a esos dos Si no Si los maté Vi que había alguien arriba Y entonces Me voy para acá Lo logro matar Si Y luego vengo para acá Y lo logro matar Pensé que me iba a matar Ese tío Porque tenía roquetazo Y nomás esperando Y pues No me mató el tío Ahí me mataron Puedes sacar un 34 Pero no Y eso es todo Este video Si les gustó No se olviden De darle like Y suscribirse Y si Ahí subiré Un video nuevo El lunes Y si Si les gustó El video No se olviden De darle like Y suscribirse Y comenten Adiós No se olviden